Tú los protejas, que tú los ayudes y les concedas a cada uno las peticiones de su corazón, porque ellos tienen que ser el futuro, Señor tú conoces el futuro de cada uno de ellos, bendícelo en gran manera, te pedimos esa bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. ¡Wow! ¡Dale un aplauso a Dios! ¡Qué hermoso! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Oh, bravo!